¡Celibado! ¿Estás Carolina? Buenas noches, Julián. Buenas noches. Vine acompañado por la doctora Agustina Berberian, que es sexóloga clínica. Así es. Ajá. Porque el timo... ¿Por qué? El timo, el timo. Hablamos de timo, lo que más me preocupa. El timo tiene unas funciones que tienen que ver con la inmunidad. Y después... Tiene mucho rol en el momento neonatal y después se va involucionando el timo. Pero es una glándula, es una zona. No, 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 es una glándula. Es una glándula. Es una glándula. Es una glándula. Yo para mí era más arriba el timo. Es más, cuando uno va a comer un asado, ¿qué pasa? Cuando uno va a comer un asado y se pide una molleja, está comiendo el timo de la vaca. Usted no come eso, así que... Y si come criadillas, que está... No, bueno. Bien, volvemos al tema de hoy. Volvemos al tema de hoy. Entonces, con la doctora Agustina, vamos a hablar sobre algunos mitos que tienen que ver con la sexualidad, porque mañana es el Día Internacional de la Salud Sexual. No me da ninguna carita durante... No sé nada. Hoy va a ser muy difícil mantenernos... A esa, díganle. ...en eje. A ver. Bueno, ¿qué es lo que hicimos? Yo estoy como la caja, el color de la caja. Publicamos en nuestro Instagram, en el mío personal, arroba sergiosnieg, que nos manden cuáles son los mitos que conocen. Sí. La gente que, al menos a mí me sigue, cuáles son los mitos que conocen acerca de la sexualidad. Y hoy los vamos a derribar. Vamos a tratar de no mirar por esa zona, porque nos vamos a desconcentrar hoy muchísimo. Y los que nos mandaron elegimos cinco, lamentablemente, no podíamos los 100.000 que nos mandaron. Vamos a ir con el primero. 100.000 mitos. 100.000 mitos. Y el primer mito... Está internado. No, claro, mirá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mirá. Los pies. Los pies. Hay que levanten los pies para tener sexo. El primer mito dice que no hay sexualidad sin coito. ¿Es así? Los pies que tienen totalmente falso. No, mirá cómo están los piecitos. Que no hay sexualidad sin coito. Claro, o sea, pensamos sexualidad... Entendén lo que están haciendo. Sí. Bien, contanos. Pensamos sexualidad siempre en el coito, pero la realidad es que es una parte muchísimo más integral de la humanidad. ¿Sí? Piensen que con ese criterio, cuando uno se masturba, no estaría disfrutando de su sexualidad. No sería sexo. Exactamente. O cuando dos personas... Se besan. Se besan. O dos personas que no pueden tener coito, como por ejemplo dos mujeres, si están juntas, tampoco sería sexualidad con ese criterio. Entonces, podríamos pensar como más amplio. Y no solamente lo genital. Piensen todos los sentidos que tenemos, que muchas veces los dejamos de lado durante el acto sexual. Y está bueno incorporarlos en el momento, ¿no? No solamente el tacto, sino el olfato, la vista. Ahí justamente tenemos un... El tacto. El tacto es sumamente importante. ¿Por qué la vela y el antifaz? Bueno, esa vela justamente es una vela especial porque no es de cera, sino que cuando se derrite es de aceite. Entonces, se puede usar en el momento, deja que se derrita un poquito y se puede usar como aceite corporal. Entonces, ahí estamos no solamente seteando el ambiente, sino que también estamos aprovechando las superficies. ¿Y el antifaz? El antifaz está bueno porque es... Para no ver la vela con el aceite. Para no ver la vela. Hay gente que prefiere, digamos, no ver. Sí, anular el sentido de la vista en ese momento. O estimular algunas fantasías. Totalmente. Bien. Es un libro. Vamos a ir... Está rico de semanas y me... No, ¿cómo se llama? La de 40 sombras de Grey está... Ah, 50, 50. 50. No, ya pido descuento. Yo no la vi, yo no la vi. Se le hizo de noche. La verdad que... Ella lo estaba leyendo. La verdad yo no la vi. Se le hizo de noche y le quedó en 40. Si hay un mito, si hay un mito que todos conocemos... ¿Está bueno? Sí, arriba va y los 30 ladrones es buenísima. No, son 40. Eran 40, pero quedaron 30. Está bueno la película. No la leí ni la vi. Vamos a ir con el segundo mito, que si hay un mito es este. Vamos. Vamos, el mito es el que dice que el tamaño sí importa. Es fundamental. Ahora empiecen a decir... A ver, Carolina. No, no, no. Empiecen con la batería de chisito de este... No, no, olvídese. Bien. No empiecen que el tamaño no importa. Eso lo dijo uno. Por suerte trajimos a una persona que sabe de qué. A ver, en realidad no importa tanto. Sabrá por los libros esta chica, pero... Miren, acá tenemos la vagina y en realidad solamente este tercio inferior es el que tiene más sensibilidad. ¿Qué miras? Esto que tenemos acá es el modelo... Nunca la vi así afuera. Claro. Bien. Esto. Claro, la sacaron para afuera. Nunca la vi. Yo la vi siempre ahí en el lugar. Lo que tenemos acá es el modelo de una vagina, el cuello uterino, el útero, las trompas de falopio y los ovarios. Sí. ¿Bien? Sí, bien. Este es el canal vaginal. El tercio inferior es el que tiene más sensibilidad. Entonces, si nos ponemos a pensar, son un par de centímetros. No hace falta que el pene... El resto sobra, entonces. El resto sí. Mira, Capri. Por así decirlo, sí. Con respecto al placer, sí. Entonces, no hace falta que sea ni el pene, ni los dedos, ni nada que sea muy amplio. De hecho, a veces puede ser bastante molesto cuando llega en más profundidad. Porque toca el cuello del útero. Sí, exactamente. Y hay un dato muy interesante que se... Digamos, en la población estudiaron cuánto mide el tamaño del pene. El tamaño promedio. Y se dieron cuenta de que cuando es un autorregistro, la gente medía por exceso. Ajá. Mal medido. La fantasía de uno. Sí, de que es lo más importante. Bueno, así que derribamos el mito del tamaño, porque el tamaño no es lo más importante. Exactamente. Vamos a ir con el tercer mito. El tercer mito es el que dice que la educación sexual integral hace que los niños y las niñas sean más promiscuos o promiscuas. No, este es terrible, pero se escucha mucho, ¿eh? A ver, se escucha muchísimo, ya sabemos que se escucha mucho. Sí, sí, sí. De hecho, hay estudios que indican que pasa lo opuesto. O sea, cuando se recibe educación sexual integral, puede atrasarse un poco la edad de inicio de relaciones sexuales. Y que además, cuando empiezan a tener sexo, lo hacen con protección. Claro. Tienen más herramientas para decir que no. Con más conciencia. Con más conciencia. Y tienen más chances de decirle que no a una pareja que le lleva mucha edad. Y eso es sumamente importante también. Te hago una pregunta, para los libros, ¿cuál es la edad promedio? ¿Existe un número? ¿Para la edad promedio o qué? Para iniciarse sexualmente. Ah, ok. En Argentina, no sé bien, deben haber pasado un par de años desde el último estudio, pero en promedio estamos en 13 años, 14 años de edad. Ok. ¿Y la educación sexual, a partir de qué edad se da? Desde siempre. Educación sexual desde que... Ah, ¿está la edad de los chicos? Claro, no, no, no. Es que no estamos hablando de educación sexual, sino de educación sexual integral. Y no es que se le enseña y se habla a los niños de sexo específicamente, sino que es una actitud que atraviesa todas las materias de la escuela. Es una forma de ver la educación haciéndolo a través de la educación sexual integral. Perfecto. Una perspectiva. Y con respecto a lo de la edad, eso de los 13, 14 años es justamente por eso que se aplica la vacuna del BPH a los 11. Porque a esa edad se supone que todavía el 99% de las niñas... No tuvo relación. No, y de los niños no tuvieron relación sexual. No, de los 13 años es el promedio. Exactamente. Vamos a ir con el mito número 4. A ver. Y el mito este, mirá lo que es. Hay semillas, poroto. Poroto. Una lotería. Claro, ¿quiénes juegan al bingo? A ver, yo te... Los mayores. Los mayores. La pregunta sería algo así como, ¿qué hacemos? Le dice el abuelo a la abuela. ¿Tenemos sexo o vamos a jugar al bingo? No, vamos a jugar al... Así que... ¡Vieja! ¿Qué hacemos? Con los porotos. ¿Qué? ¿Usted? ¿Dónde escucha ese diálogo? ¿El relato salvaje? ¿El mito cuál es? Que a los adultos mayores no les importa el sexo. No les importa el sexo, doctora. Falso. Totalmente falso. Falso de toda falsedad. En realidad es una... Es en base a una perspectiva bastante edadista que dice que solamente las personas en etapa reproductiva, en edad fértil pueden tener sexo. Pero la verdad es que esto nada que ver. Nada que ver. Lo pueden disfrutar en cualquier momento. De hecho, a veces ya sabiendo que no hay una posibilidad de embarazo, lo disfrutan más libremente. Y tienen más experiencia que cuando eran más jóvenes. Y por ahí se animan. ¿Hay un promedio de edad de longevidad en el sexo? Yo voy a saber. No, en realidad no. Si me queda mucho. No, te queda, te queda, tranquila. ¿Tengo? ¿Tengo? ¿Tengo el mismo? No, tengo un par de años más. Te queda. De hecho, lo que pasa a veces en las consultas médicas es que se da por hecho que no tienen sexo. Y es como una población que está bastante descuidada desde el punto de vista médico. Porque, bueno, ya es grande, ya está. ¿Para qué lo quiere? Y si tomamos en cuenta el tema que sexualidad no es solamente coito, desmitificamos un poco el que los adultos mayores tienen que tomar la pastillita azul sí o sí, porque se puede tener... Lo cual es un peligro si no está indicado medicamente. Claro, exactamente. Indicado medicamente. Pero no siempre hace falta el coito para tener sexualidad, así que no siempre tienen que tomar la pastillita azul. Pero la doctora, estamos hablando de los varones, pero las mujeres después de la menopausia... Lo mismo, lo mismo. O sea, una menopausia se puede llevar tranquilamente, bien controlada con un ginecólogo y pueden con, por ejemplo... ¿Y no es ausencia de deseo? No, para nada. Para nada. Pueden con una buena suplementación de algún lubricante, algún humectante vaginal. Bueno, digamos que no es lo mismo. Entonces hay que... Hay cambios hormonales. Hay que atender, ¿no? Hay que ir acompañando. Pero no es impedimento. No, para nada es un impedimento. Hay que buscar la forma. Hay que buscar la forma. Vamos a ir con el último mito. Devuelvo a la lotería, entonces. Me voy a comprar. Los puertos, ¿cómo así? Mira lo que es este mito. ¿Querés decirlo vos? Lo tengo en blanco, lo vi en las redes. Sí. Hay un mito que dice que el sexo sí o sí tiene que ser espontáneo. Que no se puede planificar. Que no se puede planificar. Y eso es un peligro, porque en realidad, piensen, ¿qué hace tan excitante las primeras veces que nos vemos con alguien? Que sabemos dónde, cuándo, y ya estamos pensando de antes qué nos vamos a poner, qué vamos a hacer. Entonces, toda esa anticipación se va perdiendo más con la convivencia. Pero está bueno. Piensen todas las cosas que planeamos. El Zoom, que es la reunión de los chicos. Y el sexo también se puede planear. Y puede hacer toda esa anticipación que favorezca el deseo, algún mensajito antes. El tema no quedarse atrapado con el plan. Porque después no pasa lo que uno planeó y se va. No salió nada. Pero, ¿sabés qué pasa? Ya estás con la idea ahí, ya vas con la idea de hacerlo. Entonces, te predispone mejor. Claro. Yo pensé que había que estar tomado para... Ah, no, no, no era ese el mito. Perdón, la doctora no contestó a su... No era ese el mito. Y que tú, hijo, se vuelve. Se fue. Con consentimiento está todo bien. Sí, siempre con consentimiento. Porque a veces sí tiene que ser... No queda otra que sea planeado. Más que nada cuando tenemos muchos chicos. Muchos chicos en la casa. Y sabemos que, uy, mira, tal día no van a estar los chicos en casa porque tienen esto... Vamos al bingo. Claro, vamos al bingo. Vamos a ir entonces a hacer un breve repaso. ¿Me ayudás? Lo bueno está el gesto en caso de que uno quiera ir al bingo, que es mucho más lindo que el otro. O sea, uno le hace así, ¿vieja? Claro, el otro le decís que es un poquito... El otro es medio guarango. Pero este que te va a decir, ay, viejo, ¿no? Vamos al bingo. Claro. Vamos al bingo. ¿Podemos decir bingo adelante de los chicos? ¿O van a empezar a decir? Claro, porque es una cosa a la otra. Vamos a ir entonces al repaso. No siempre... Sexualidad no es sinónimo de coito. Implica muchísimas otras cosas. Vos ayudame y decime, ¿sí? Sí, sí, sí. Implica muchas otras cosas y también tiene que ver con otros sentidos que tenemos que explorar. Sí, y además algo más agregó. La sexualidad no es solamente el acto sexual, sino que la sexualidad también es el género, cómo lo vivimos, los estereotipos de género, cómo nos vinculamos y nos vinculamos desde la monogamia, desde el poliamor. Es un concepto muy amplio, mucho más amplio de lo que pensamos. Usted no pruebe el poliamor. No, no. La segunda, sigo repasando, sigo repasando. El tamaño no siempre importa. La educación sexual integral es una herramienta fundamental y no hace que la gente sea más promiscua. A los adultos mayores también les interesa tener sexo y a veces, a veces planear el momento del acto sexual, es una buena alternativa. ¿Está bien? Así es, perfectísimo. Muy bien. Muchísimas gracias, Agustina, por acompañarnos. Yo le pregunto a la doctora, pero en privado, ¿puede ser? No, no, mentira, no. ¿Por qué tiene...? La banderita. Explique qué tiene, mejor dicho. Sí, tiene una banderita que representa la comunidad LGBT, justamente porque cuando pensamos en sexualidad a veces nos quedamos con la idea de la pareja heterosexual, tal cual, y era para representar un poco que es para todes. Ahí está, muy bien. Muy bien.